Hola, gente, me llamo Libertad. Me conocéis por LiberLivelula en todas las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, DeviantArt, Tumblr... Nunca sé cómo se dice. Se dice Tumblr, Tumblr, Tumblr... ¿Y quién soy yo? Pues soy una adicta a los libros y también me gustan los videojuegos, pero me gano la vida ilustrando libros. Estudié Bellas Artes en Granada y luego hice un máster en la Escuela Trazos de Madrid hace ya tiempo, y llevaré unos 6 ó 7 años trabajando de ilustradora freelancer. Puede que os suenen las portadas de la saga distópica de terror de las Crónicas del Fin, de José Antonio Cotrina y Gabriela Campbell. Esa la hice yo, oh oh. Y la fantasía urbana juvenil, Lumen, de Celia Arias. También la hice yo. Y ese cómic de Obi-Wan Kenobi cantando el Obi-Survive después de quemar a Darth Vader. También ilustré Green Doom, que es el juego de cartas de mesa del youtuber Damm, Damm Kahlo, os tenéis que sonar. He venido a hablar... ¡He venido a hablar de libros! He venido a hablar de libros y he pensado qué mejor sitio para hablar de libros con otra gente que un canal de YouTube. Os voy a decir un poco de lo que vais a traer este canal, que es de libros que a mí personalmente me gustan o me ha gustado a lo largo de mi vida. Yo quiero que este canal sirva para compartir nuestras opiniones, para recomendarnos libros los unos a los otros, y para hablaros de los libros que a mí más me han gustado tanto en el pasado como hoy día a día. A lo mejor juntos encontramos un libro que nos toca la patata. ¿De qué géneros vamos a hablar en este canal? ¿Cuáles son los géneros que me gustan? Os lo voy a decir ahora mismo. Los clásicos, fantasía, terror, fantasía con terror, novela gráfica, libros que todavía no están en español... ¡Más fantasía! el romance, cosas friki, libros bizarros llenos de dramas familiares, distopía juvenil y novelas para un público un poco más joven, y los libros que yo misma he escrito y publicado. También, si tenéis sugerencias sobre algunos libros que no hayáis leído pero queráis saber un poco de qué van, o algunos libros que hayáis leído y queráis saber mi opinión, o qué pensáis que me gustarían, o que les gustaría a la gente que ve este canal, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Y eso es todo por ahí. Si os gusta cómo apunta el canal, suscribiros, dejadme comentarios, si tenéis algún consejo, alguna opinión, por favor, contadme qué os ha parecido, y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!